La inversión de empresas canarias o de fuera de Canarias en Santa Cruz en el sector audiovisual, en el sector de la animación 3D, no es ya algo futuro, sino que es una auténtica realidad. Hacemos en 2D toda la parte de diseño de personajes, de storyboard, entonces tenemos dibujantes, tenemos dibujantes clásicos que hacen toda esta parte, y luego nos pasamos al 3D, y el 3D es realmente como escultura en 3D, hacer texturas, hacer animación... Gracias.